Las clases en empresas son la mejor oportunidad para los alumnos de Next International Business School de conocer de primera mano la realidad del mundo de los negocios. Estas actividades formativas complementan perfectamente el aprendizaje en el aula y ayudan a los alumnos a entender la complejidad de la gestión empresarial. Visitamos las empresas líderes de diferentes sectores, como telecomunicaciones, medios de comunicación, finanzas, turismo o transporte.